Marcela, cuéntanos cuál fue la motivación por la cual implementaron el sistema de gestión de la calidad en INRESA. Bueno, por necesidad y por visión, nosotros comercializamos productos para el sector eléctrico y productos de seguridad industrial y el mercado de estos productos son electrificadoras y que son clientes que representan la mayor parte de nuestras ventas por los contratos que participamos con ellos. Lo mínimo para participar con electrificadoras fuentes del Estado es estar certificados con el ISO 9001, apoyados por la alta dirección. Bueno, ¿en qué punto se encuentra INRESA con respecto al sistema de gestión de la calidad? El sistema es un sistema muy maduro, resultado de un trabajo en equipo y el apoyo a la alta dirección. Prueba de ello es los resultados de las auditorías que hemos tenido con el ente certificador y con TEC. Tenemos resultados muy positivos y que nos ayudan a mejorar internamente nuestros procesos. Entonces, es un sistema muy maduro que continuamente lo estamos revisando para afianzar los procesos y para que le aporten valor agregado el sistema a los demás procesos de la organización. ¿Qué beneficios le ha traído la certificación y hasta dónde quiere llegar INRESA? Los beneficios es... el sistema de gestión de la calidad es una herramienta gerencial, organiza procesos, hay medición, lo que no se mide no se controla. Tenemos responsabilidades y autoridades definidas y los procesos tienen claro cuál es el grado de responsabilidad. También la mejora continua por medio de diferentes aspectos, identificamos oportunidades de mejora y trabajamos en ellas para verificar la eficacia. Entonces, es un proceso continuo que ayuda a la organización y lo más importante es apuntar a la certificación de los clientes, que son las organizaciones de la empresa. ¿Cuáles son las estrategias que INRESA establece para el logro de los objetivos? Se definen... cuando se identifican oportunidades de mejora es donde la organización empieza o el sistema empieza a definir las estrategias. Esas oportunidades de mejora las identificamos por muchos aspectos, por los no conformes, por los reclamos de los clientes, por el nivel de satisfacción, por los resultados de los indicadores de gestión, por la revisión gerencial que hacemos anual, por los resultados de autoridades externas con el ICONTECH y por autoridades internas. Todas esas entradas nos permiten evaluar oportunidades de mejora para plantear estrategias. Nosotros las planeamos o las planificamos por medio de un plan de acción, las actividades responsables, recursos y el seguimiento lo hacemos continuamente en unidad de mejora del sistema de calidad. Entonces, siempre nos enfocamos en eso y a esas alturas, más de verificar si cumplimos o no los requisitos, nuestro objetivo es siempre identificar en los procesos qué podemos hacer o qué podemos mejorar. Y todo está acorde, todo está sincronizado porque lo evidenciamos y todo lo que quede evidenciado se debe cumplir porque es decisión de la alta dirección. ¿Cómo se integra el componente tecnológico en Inresa, Marcela? Bueno, Inresa no fabrica, ensambla unos productos, pero la tecnología la vemos a través de nuestros proveedores. Tenemos proveedores franceses que trabajan con la última tecnología. Trabajamos con proveedores como Marluas, que es de Brasil, donde el proceso de inyección de la bota también tiene componentes con la última tecnología. Los medidores chinos, China trabaja con la última tecnología en sus productos, que garantiza que Inresa estamos en los productos certificados y producidos bajo la última tecnología, digámoslo así. Lo que inyectamos a nivel nacional son las cajas en policarbonato para los remedidores eléctricos o inductivos. Y esas cajas las trabajamos con el mejor policarbonato que existe en el mercado y con un proveedor local, que se llama Unión Plástica, que tiene sincronizado y sistematizado todos sus procesos. Entonces, la tecnología la garantizamos a través de nuestros proveedores y todos sus productos son certificaciones internacionales.